Desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Magdalena, nos inspira lo humanitario, el ayudar a los más necesitados, aquellos que creen no tener oportunidades, nosotros podemos ser esa oportunidad que estaban esperando y gran parte de la solución. Nos inspira los casos de violencia basada en género y la deconstrucción de valores, una crisis de salud pública acrecentada por el confinamiento producido por COVID-19. Deseamos centrarnos en la violencia basada en género que se vive en Magdalena. En el año 2020 se registraron 1.506 casos de BBG y sabemos que existe una cantidad mayor de subregistro. Muchos de los hechos fueron detonados en medio del confinamiento producido por la pandemia COVID-19, en donde las personas convivieron con su agresor o de manera virtual muchas personas fueron víctimas de explotación sexual a través de plataformas y contenidos para adultos, situación que en gran parte podemos prevenir y sensibilizar a través de herramientas participativas. A través de la sensibilización del buen uso de plataformas digitales, mitigar la explotación sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, implementando estrategias de manejo de tiempo libre y generar medios de vida que potencien las capacidades de las víctimas de BBG y manejo de la tecnología, de la información y las comunicaciones a padres de familia, instituciones educativas, niñez y jóvenes.